Hola que tal señoras y señores les damos la cordial bienvenida un evento más de la moda en movimiento porque la moda en movimiento está presente toda la música que tú necesitas la tenemos presente para complacer los gustos más exigentes de nuestro público London Sound System London Sound System porque este será un evento totalmente diferente este será un evento dedicado especialmente para ti Bienvenidos, abróchate los cinturones porque en este momento vamos a dar inicio Esa es la moda en movimiento London Sound System Todas las mujeres que vinieron solteritas a la cuenta de 3 1, 2, 3 Y a ver donde está el grito de todos los caballeros todos los hombres fieles trabajadores que llegan cada 8 días a casita con su gasto El grito de los hombres trabajadores 1, 2, 3 Bien señores esta noche festejando a nuestra madrecita la Virgen de Guadalupe que se escuche un fuerte grito para ella a la cuenta de 3 1, 2, 3 Bien y también queremos agradecer a todos los compañeros todos los amigos que nos apoyaron que hicieron posible este evento Francisco, Andrés, Chilis, Sergio, Cristian, Alrudo un servidor y por supuesto esta noche tenemos cartel completito está el original Montarbo DJ Radical Vacancy Paquito Mix Sensación Colombia esta noche esto es London Beat y a ver yo quiero ver esas manitas arriba de lado a lado manitas arriba de lado a lado señores esta noche vamos a disfrutar vamos a gozar esta buena fiesta esta noche todo México va a estar de fiesta señores manos arriba venga a ver manos arriba y palmas 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 ahí está el saludo para mi amigo Alberto el flanco todo el mundo con una mano arriba señores vamos a empezar el movimiento saltando ¡Gracias! 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 Y esta noche en tornavesas, totalmente en vivo, BJ Moy. Y esto es London Beat. ¡Saltando! Me ayuda a la banda y dice ¡Uh, uh, uh! ¡Cómo! ¡Fuerte! ¡Escucho! ¡Con ganas! ¡Ea! Y ahí está el saludote para mi amigo Stavis Quartz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Él es DJ Moy! ¡Y arriba las solteras! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Solteros, 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 solteros. Y a ver, yo quiero ver la mano arriba de los que no van a llegar a su casa. ¿Quién no va a llegar a su casa el día de hoy? Grito, una, dos, tres. Y en esta noche todo el mundo saltando. Y ya está la bolita de las mujeres aquí al frente del escenario. Y a ver, esas manos arriba de toda la banda. Que se vean las manos arriba de toda la banda. Todo el mundo con una mano arriba saltando. Esto es London Beat. Ahí está Chabuelo, para ti que hay balón. Y a ver, yo quiero escuchar un grito chingón para que se grabe en el disco de esta noche a la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! Este saludo para mi compadre Paquito Mix. DJ Thunderbolt, original Mostarbo. Y en tornavesa, DJ Boy. Desarifo. Nom Don. Salud, system. Este saludo, creo que sí, para Retropolis y Starlight. Puño derecho arriba El puño derecho arriba El puño derecho arriba El puño derecho arriba Arriba, 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 arriba I haven't seen color I live in a monogramatic world Climax Esto es Moda en Movimiento Los dos PIP Ahí está el saludo para la garganta profunda Que mandó mi pico I live in a monogramatic world Música Música ¿Cómo no? Este saludo para el amigo El Pei Para el choker, para el flaco, para el checo, Andrés Chilis, el Rudo Energy. Ahí está para las guapas, Andrea, Lulú, Marcela, y la Fanny, cómo no. Claro que sí, este evento se lo quiero dedicar muy en especial para mi hija Arnett, y para mi esposa Ana, que los quiero con mucho cariño, gracias a ellas. Vamos a echar desastre, buen cotorreo. ¡Saltando! Para mi compadrito, el Riu, y su papá César, esta noche. Ahí está el saludo para el Pulques. Vamos. No crees en todo lo que has escuchado hasta ahora. Madre... Beatriz... ¡Pumper! ¡Vamos! ¡Escucho! ¡Venga! Ahí está saladito para mis compadres Juan Carlos, Julio, Juan Luis. Para Matelería Santa Catarina. ¡Vamos! Ahí está el saludo para el sonido Fancy de mi amigo Pepe, 100% cantera. Para mi amigo Adán, Sensación Colombia. ¡Vamos! ¿Cómo no? Para Andrés. Andrés, ya estás chupando todavía, ¿no? Trajiste el ástigo. Te dije, compadre, que la dejaras. Ahí está saludo para el Charizard. Pasito. Esta noche, DJ. ¡Vamos! Saltando. ¡Fuck the reputation, gang! Ahí está para la garganta profunda. ¡El Tikuno! ¡Vamos! 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 ¡ Sevatando! ¡Suspera! Ahí estamos, mi amigo Eugenio El Ketz Para su esposa también, co causando Para mi amigo Carlos de Polarizado, presente hoy aquí con Lockdown Beat. Music is the harmonious voice of creation. 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 A ver, yo quiero ver una mano arriba de todas las mujeres que dejaron a su novio en casa. Todas las mujeres que vinieron soleditas, que vinieron soleditas. Grito de mujeres, una, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.